de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico y les contamos que cayó Super Astro en Galeras por eso felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos Super Giros haciendo felices a más colombianos nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo La Caribeña quien la gana es quien la goza, feliz noche